Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Libigas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Autoridades se reúnen por preocupación del coronavirus. Existen cuatro casos de posibles contagios del COVID-19 en Angol. Realicen llamado a estudiar de manera online. Estamos así iniciando ya esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión con el detalle de estas informaciones. Preocupación existe en las autoridades locales de nuestra comuna. Es por esto que este jueves se reunieron en el municipio local el alcalde, el director del Servicio de Salud de Araucanía Norte, doctores de los hospitales y carabineros con el fin de trabajar en prevenir el contagio del coronavirus que cada día aumenta más en el mundo. La preocupación que nosotros tenemos hoy día queremos transmitirla a la comunidad. Esta es una situación, es una pandemia. Es algo que verdaderamente tenemos que entender que producto de este virus ya ha muerto mucha gente en el mundo. Hay países incluso que ya han tenido que determinar a quienes van a tratamiento y quienes definitivamente mueren. ¿Por qué? Nosotros en Chile no queremos llegar a eso. Y en Angol, si bien es cierto, estamos hoy día en una situación relativamente normal, relativamente normal, no queremos que esto nos llegue a un minuto en el cual tendremos o tendríamos que lamentar por no haber tomado decisiones a su debido tiempo. Pero si no tenemos la cooperación de la gente, nada de esto va a tener un fruto que al final vamos a terminar evaluando una situación muy seria. Nosotros como comuna hemos tomado decisiones. Entre ellas hoy día iniciamos un proceso de fumigación de los paraderos de locomoción colectiva, donde llegan también los buses, espacios públicos. Si bien es cierto, nos gustaría que en la plaza no anduviera nadie, pero lamentablemente hay gente que todavía va a la plaza sin tomar conciencia al riesgo que se exponen ellos como también sus niños, sus hijos o parte de su familia. El parque no está funcionando, por lo tanto no deben ir al parque. Se le comunicó a las personas que ahí tienen juegos, que tienen autitos, que no hay permisos para funcionar. De tal manera de que todas estas medidas van a llegar a un feliz término si cooperamos entre todos. La situación es extremadamente preocupante, toda vez que lamentamos que las personas, tanto de esta comuna como de otra, aún no toman la conciencia. La verdad es que, si bien es cierto, tanto desde el nivel central como nosotros como Servicios de Salud, con el apoyo de toda nuestra red hospitalaria y de atención primaria, hemos estado trabajando desde el día uno que parte este problema en China, la verdad es que no hay medida que sea suficiente si la población no nos coopera. Yo quiero ser así de drástico y decir que nuestra gente de salud está dando lo mejor que tiene. Y también, por supuesto, que tenemos temores. Tenemos temores de no poder, en el fondo, dar la respuesta a la población y a pesar de que queremos hacer lo máximo posible, somos tan humanos como la gente que está en sus casas. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a ayudar a cada una de las personas. A veces lo daremos bien, a veces no tan bien. Y hoy día estamos nuevamente dispuestos a estar ahí, como la primera línea, al pie del cañón. Pero necesitamos que la ciudadanía, por favor, entienda y nos coopere. Si esto nos sobrepasa, no hay sistema que dé abasto en el mundo. Eso ustedes lo han visto a través de los medios de comunicación internacional. Yo creo que nadie duda de los recursos que tenía China para enfrentar la pandemia. Sin embargo, han tenido una tremenda mortalidad. Yo creo que nadie duda de los países europeos de la cantidad de recursos que tienen. Sin embargo, también se les ha muerto mucha gente. Y 16 personas son, en total, que han llegado al hospital base de nuestra ciudad con posibles contagiados del COVID-19. 12 de ellos ya fueron descartados. Pero aún hay 4 que están a la espera de los resultados de los exámenes que ya fueron enviados a la ciudad de Temuco. Exámenes que tardan en entregar precisamente los resultados debido a la gran cantidad también de sospechosos. Yo más que nada quiero referirme a las condiciones en las cuales estamos ideando el plan de manejo de la enfermedad. En el sentido de que la infección por coronavirus es muy contagiosa. Entonces tenemos que tomar medidas especiales desde ya con nuestro personal, con la infraestructura, con insumos, con fármacos, con todo lo que podemos dotarnos para poder atender de la mejor manera y diagnosticar los casos que nos lleguen. La idea es, en esta fase, fase 4, ya como se perdió el trazabilidad de los casos, cualquier caso que cumple los criterios sospechosos entra a protocolo y se realizan estos exámenes. Estos exámenes se realizan en el servicio de urgencia, son indicados por el médico, y se derivan a Temuco, donde se hacen el test de PCR. Esto demora harto. Entonces, en el intertanto, queda como pacientes sospechosos de, y igual tiene las mismas medidas como si fuera positivo. Eso es súper importante. Aislamiento, mascarilla y restricción social. ¿Cuántos pacientes tenemos en Angola en esa sustitución? Hasta el momento nosotros hemos realizado 16 test, de los cuales 12 han salido negativos y tenemos 4 pendientes que fueron los enviados ayer. El laboratorio del Hospital Regional de Temuco, entendemos que por la demanda quizás, se está demorando aproximadamente entre 8 a 12 horas en emitir el resultado. Y nosotros... ¿El Hospital Regional no ha confirmado ni que no son 4 casos todavía? No, no. Pero son los últimos 4 que se tomaron desde ayer en la tarde hasta hoy en la mañana. ¿Esos son los casos sospechosos entonces? Sí. Como los otros 12 que fueron descartados. ¿Esos 4 tienen que hacer el examen en el regional y prueban al ISP? Exactamente, que hay dos pruebas. Se hace la prueba del regional, que es una PCR, y una confirmación de este que se hace en el ISP, que esa se demora habitualmente 48 o 72 horas, que llega la certificación por correo electrónico. Entonces, para tratar de acortar un poco estos tiempos, la empresa ya ideó por lo menos un test rápido, estilo test de embarazo, que nosotros vamos a disponer prontamente en nuestra urgencia, para poder... que tiene menos sensibilidad y menos especificidad que los exámenes de sangre, pero que nos van a ayudar a tamizar a los sospechosos de los que no. Y bueno, debido a esto de la pandemia del coronavirus, el hospital de nuestra comuna ha tomado algunas medidas con respecto al área de urgencia, separando la atención en diferentes áreas. Bueno, de esto se refirió también el jefe de la unidad de urgencia, David Río Seco, quien también realizó el llamado a no asistir a urgencia de no ser un caso de real gravedad. Nosotros como hospital y como servicio de urgencia, somos una entidad que funciona los 305 días del año, toda la vida, siempre. Nunca hemos detenido nuestra atención. Nosotros normalmente, sin esta pandemia, veíamos 4.500 a 6.000 pacientes mensuales. Comprenderán que si seguimos viendo eso y además se suman este tipo de casos, esto va a ser incontrolable para nosotros y para la comunidad. Hemos reforzado nuestro servicio con todo lo que tenemos, pero necesitamos el apoyo y la ayuda de la comunidad. No sacamos nada con hacer todo si la comunidad no nos ayuda. Este es el momento más importante para demostrar lo que en medicina siempre ha sido efectivo y es lo único que tiene validez. No sacamos nada con invertir en tratamiento y en gente si no hacemos prevención. La prevención, y sobre todo aquí en esta patología, es fundamental. Sin prevención no va a haber sistema de salud en el mundo, como ha demostrado que lo pueda soportar. Así que yo le invito a la comunidad, por favor, que vaya a la urgencia para lo estrictamente necesario, estrictamente necesario y que se queden en sus casas. Por favor, si aglomeran la urgencia va a ser insostenible esto. Hemos armado distintos dispositivos para poder dar respuesta a la comunidad. Tenemos nuestro servicio urgencia que está funcionando donde está siempre, está movilando otros puntos de atención, vamos a tener distribuido personal para todos lados, pero necesitamos que la gente lo entienda y nos ayude. El servicio urgencia ANGOL funciona en el mismo dispositivo de siempre, sin embargo, hemos tenido que tomar algunas medidas esperando lo que puede venir. Por lo tanto, en nuestro servicio inicial donde atendíamos siempre, vamos a atender solamente a los pacientes graves y a aquellos pacientes respiratorios que pueden tener sospecha de algún COVID-19, ¿cierto?, o algún síntoma respiratorio que en la etapa en que estamos llegando no vamos a poder diferenciarlos, ¿ya? O sea, cualquier persona que venga a resfriar prácticamente puede tenerlos, ¿ya? Ya se perdió otra sabiduría. Entonces nosotros vamos a estar ahí para atender a esos pacientes. El otro tipo de pacientes, que son los pacientes que consultan, que espero que por favor no lleguen a consultar si no es necesario, ¿cierto?, que son dolor abdominales, ejince, ¿cierto?, cefaleas de algún tipo, vamos a tener un dispositivo que va a ser en el auditorio, que no sé si ustedes lo conocen, ¿cierto?, y probablemente han estado ahí, donde estamos implementando todas las medidas para que haya otro médico atendiendo a ese tipo de pacientes, porque esos pacientes van a llegar igual. Esperemos que sean los menos posibles, pero nos podemos dejar de atender, ¿ya? Y posteriormente vamos a tener un tercer dispositivo que va a ser por la calle Jarpa, ¿cierto?, por la entrada de los policlínicos, donde van a entrar todos los pacientes en camillas, pacientes añosos, ¿cierto?, postrados, que son pacientes que tienen una inmunidad mucho menor que la del resto de la gente. Por lo tanto, no los podemos mezclar con la gente que tiene sospecha o que está con patología respiratoria. Por lo tanto, esos pacientes van a entrar por esa calle y nosotros vamos a atender allá también a ese tipo de pacientes, ¿ya? Y estudiar en estos días se ha vuelto imposible debido al coronavirus, ya que han sido cerrados todos los establecimientos vocacionales para que la población permanezca en sus casas por medio de un contagio de este virus, de alguna forma para prevenir. La directora regional de educación, Emma Yeko, reizó un llamado a los estudiantes a estudiar de manera online. Bueno, el Ministerio de Educación puso a disposición una plataforma que es aprendoenlinea.mineduc.cl. A través de ella, los profesores, padres y apoderados pueden acceder al material pedagógico que está estrechamente alineado con los textos de estudio de las asignaturas de lenguaje y matemáticas de primero básico a cuarto medio. Se hizo un llamado a todos los sostenedores que organizaran la entrega de este material a los padres y apoderados, que los convocaran de forma tal que no se genere ninguna aglomeración de personas para evitar así la propagación del virus. Y hoy día ya comenzamos a recibir reportes de varios extremos de la provincia en donde el material ha sido distribuido directamente en las casas. Hablo de la comuna de Lonquimay y de Lumaco y también en algunos establecimientos de la comuna de Victoria, tanto municipales como particulares subvencionados. ¿Los beneficios que recibirán estos alumnos al estudiar, digamos, a través de internet? Bueno, uno de los principales beneficios es que el estudiante no pierda continuidad en el trabajo pedagógico y también ayuda a que la familia pueda hacer un acompañamiento de los aprendizajes de sus propios hijos en casa, evitando que los estudiantes salgan. Recordar que el llamado es a que los estudiantes permanezcan en sus casas, no asistan a plazas, a juegos, y mucho menos acompañen a sus padres a hacer compras o cualquier otro trámite. Y llegamos al término de estas noticias que revisamos cada día en conjunto con Radio Angol FM. Gracias por vuestra sintonía, no se olviden que estas informaciones también las pude revisar a través de nuestro canal en YouTube. Es todo. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, Central.